Una campaña de misiles dirigida a la infraestructura eléctrica de Ucrania ha dado lugar a que la Corte Penal Internacional emita órdenes de arresto contra dos miembros del ejército ruso. Durante octubre de 2022 y marzo de 2023, la Corte Penal Internacional de la Haya emitió órdenes de arresto contra dos altos líderes militares rusos, sospechosos de estar involucrados en una campaña de misiles dirigida a la infraestructura energética ucraniana. Se cree que la campaña tuvo lugar durante los años 2022 y 2023. El Teniente General Sergei Ivanovich Kovilas de las Fuerzas Armadas Rusas y el Almirante Víctor Kinolayevich, Sokolov de la Armada Rusa son las personas contra las que se han emitido las órdenes de arresto. En un comunicado, el tribunal afirmó que considera que hay motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las Fuerzas Bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de octubre de 2022. Marzo de 2023. Estos ataques con misiles se llevaron a cabo entre las fechas del 10 de octubre de 2022 y el 9 de marzo de 2023. Esto siguió la siguiente declaración. Durante este periodo, hubo una supuesta campaña de ataques contra numerosas centrales eléctricas y subtestaciones que fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas Rusas en múltiples lugares de Ucrania. El tribunal añadió que consideró que la supuesta campaña de huelgas califica como una conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil y que existen motivos razonables para creer que los sospechosos también son responsables del crimen de lesa humanidad. D. Otros actos inhumanos. Punto. Que causan intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves al cuerpo o a la salud física o mental. En este momento, Rusia no reconoce al tribunal. En el año 2000 firmó el Estatuto de Roma, que es el documento rector de la Corte Penal Internacional, CPI, pero nunca ratificó el acuerdo para convertirse en miembro. En 2016 retuvo formalmente su firma del Estatuto Fundacional de la Corte Penal Internacional, CPI. Esto ocurrió un día después de que el tribunal publicara un informe que clasificaba la invasión rusa de Crimea como una situación de ocupación. En el pasado, el tribunal emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, y María Alexeyevna Lvova-Velova, comisionada para los derechos del niño de Rusia. Estas órdenes están relacionadas con la deportación forzosa de niños de Ucrania a Rusia. Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, ha afirmado que su investigación sobre la filtración militar ha descubierto que los sistemas de comunicaciones no, estaban comprometidos y sostiene que la confianza entre los aliados es inquebrantable. Durante una conferencia de prensa, Pistorius abordó la situación diciendo, aquí ocurrió un error grave que no debería haber ocurrido. En su declaración, dijo que la razón por la que la llamada telefónica aún podría grabarse fue por un error cometido por un solo usuario. El ministro de Defensa de Alemania declaró que es posible que uno de los generales que participaban en una conferencia telefónica militar sobre Ucrania que fue interceptada por Rusia haya violado los procedimientos de seguridad al marcar a través de una línea que no estaba debidamente asegurada. Pistorius afirmó que la llamada telefónica de 38 minutos que se realizó a través de la plataforma Webex y que luego fue publicada por la televisión controlada por el Kremlin no había sido captada por un solo agente ruso, sino que probablemente fue producto de un barrido aleatorio de datos no seguros que tomó lugar al margen del Salón Aeronáutico de Singapur. Según Pistorius, uno de los individuos marcó desde su habitación de hotel y la vulnerabilidad probablemente fue causada por su teléfono móvil o por una conexión no segura dentro de su hotel. Según una afirmación hecha por Ucrania el martes, sus fuerzas armadas fueron responsables de la destrucción de un barco patrullero militar ruso que se encontraba en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea, que Rusia ocupó hace 10 años. Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, afirmó que el barco ya había sido atacado en el pasado, pero fue destruido inmediatamente después del ataque de los drones marítimos que tuvo lugar ayer por la noche. La Corte Penal Internacional de la Haya ha emitido órdenes de arresto contra dos altos militares rusos, sospechosos de estar involucrados en una campaña de misiles que tuvo como objetivo la infraestructura energética de Ucrania entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Se cree que la campaña afectó la infraestructura energética. En Ucrania. El Teniente General Sergei Ivanovich Kovilas de las Fuerzas Armadas Rusas y el Almirante Víctor Kinolayevich Sokolov de la Armada Rusa son las personas contra las que se han emitido las órdenes de arresto. Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, afirmó el martes que Rusia ha aumentado sus capacidades militares en el norte y oeste de la nación para compensar lo que Moscú considera un aumento en el número de personal de la OTAN estacionado en las proximidades de Rusia. En reacción a la invasión rusa de Ucrania en 2022, Finlandia tomó la decisión de unirse a la OTAN y Suecia está a punto de tomar la misma decisión. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, celebra esta semana un ejercicio militar conocido como Respuesta Nórdica 2024. Según la organización, el ejercicio pondrá énfasis en la defensa colectiva y en él participarán más de 20.000 soldados de Noruega, Finlandia y Suecia. El martes, la Comisión Europea propuso un nuevo programa industrial de defensa que se financiaría con cargo al presupuesto de la Unión Europea para el periodo comprendido entre 2025 y 2027. El programa tendría un valor de 1.500 millones de euros, lo que equivale a 1.630 millones de dólares en Estados Unidos. Según el nuevo programa, los 27 estados miembros de la Unión Europea deben adquirir colectivamente al menos el 40 por ciento de su equipamiento de defensa hasta el año 2030. A pesar de la vergonzosa revelación a la televisión rusa de una llamada ultrasecreta entre alemanes, comandantes de la Fuerza Aérea que afirmaron que las fuerzas del Reino Unido estaban en tierra en Ucrania, el Reino Unido ha persuadido a un Berlín vacilante para que envíe misiles Taurus de largo alcance a Kiev. Sin embargo, Berlín se ha mostrado reticente a cumplir esta petición. Para facilitar la extradición de delincuentes a Ucrania, Ucrania ejerce presión sobre hasta 10 estados miembros de la Unión Europea. Entre estos delincuentes se incluyen aquellos asociados con la banda Wagner, así como otros sospechosos de corrupción generalizada. Andriy Kostin, el fiscal general de Ucrania, informará a los ministros de justicia de la Unión Europea que se reunirán en Bruselas el martes que el país ha abordado cuestiones relativas a la seguridad y las circunstancias de los detenidos que se encuentran en prisión, preventiva y a la espera de ser juzgados durante un conflicto. Al asistir al entierro del líder de la oposición Alexei Navalny, los embajadores occidentales en Moscú fueron acusados de interferir en los asuntos internos de Rusia. Rusia afirmó que su comportamiento planteaba dudas sobre el propósito de tales enviados y que se les debería prohibir asistir a funerales. El jueves se celebrará una videoconferencia en la que Francia ha enviado una invitación a los ministros de asuntos exteriores y de defensa de los principales aliados de Ucrania, así como al secretario general de la OTAN, para que participen en ella. El objetivo de la reunión es demostrar un frente unido y proponer medidas tangibles para aumentar el apoyo a Kiev. El presidente francés, Emmanuel Macron, se encontró con la oposición de varios socios occidentales cuando planteó públicamente la posibilidad de desplegar soldados occidentales en Ucrania durante una conferencia sobre Ucrania que tuvo lugar en París la semana anterior. Se suponía que se celebraría una conferencia de seguimiento en París con ministros y diplomáticos de alto nivel, de alrededor de 28 países. Sin embargo, fue cancelada a favor de una videoconferencia en respuesta a las críticas de que la reunión fue demasiado apresurada. Reuters pudo obtener una copia de la invitación, que decía que, el debate que siguió refleja solo parcialmente la realidad de la discusión en París y no debería eclipsar nuestra determinación colectiva de apoyar a Ucrania. Además, la invitación está dirigida al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, así como al jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Se extendió a los ministros en nombre del ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa de Francia. El 26 de febrero no fue posible invitar a ninguno de ellos. Los diplomáticos afirman que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, también participará en el debate por videoconferencia. Mientras Moldavia se prepara para un referéndum sobre si unirse o no a la Unión Europea y una elección para la presidencia, el Servicio de Inteligencia Nacional del país ha emitido una advertencia sobre una intromisión, sin precedentes del presidente Vladimir Putin. En un estudio publicado el martes, los servicios de inteligencia y seguridad afirmaron que han obtenido material que indica que Rusia tiene la intención de llevar a cabo ataques híbridos masivos contra Moldavia entre los años 2024 y 2025 en un esfuerzo por volver a poner a la exrepública soviética bajo el dominio de Moscú. En conferencia de prensa, el jefe del Servicio de Seguridad de la Federación Rusa, SIS, Aleksandru Musteata, afirmó que Rusia intentó perturbar las elecciones democráticas que se celebraron en la nación de Europa del Este, este año. En 2022, Moldavia recibió el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea. Se prevé que las elecciones presidenciales se celebrarán en otoño. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, expresó su satisfacción por la decisión tomada el martes por la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra dos oficiales rusos de alto rango en relación con acusaciones de crímenes de guerra. Es imperativo que cualquier comandante ruso que autorice ataques contra ciudadanos ucranianos e infraestructura esencial sea consciente de que se hará justicia. Es imperativo que cada individuo que comete tales crímenes sea consciente de que tendrá que rendir cuentas, afirmó en X. Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, afirmó el martes que Rusia ha aumentado sus tropas militares en el norte y el oeste de Rusia. La nación para compensar lo que Moscú puede percibir como un aumento en el número de soldados de la OTAN en las cercanías de Rusia. En reacción a la invasión rusa de Ucrania en 2022, Finlandia tomó la decisión de unirse a la OTAN y Suecia está a punto de tomar la misma decisión. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, celebra esta semana un ejercicio militar conocido como Respuesta Nórdica 2024. Según la organización, el ejercicio pondrá énfasis en la defensa colectiva y en el participarán más de 20.000 soldados de Noruega, Finlandia y Suecia. En el contexto de un aumento del potencial militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas y de la expansión de la alianza mediante la adhesión de Finlandia y en el futuro, Suecia, hemos tomado medidas para fortalecer las agrupaciones de tropas en el norte. Direcciones estratégicas occidentales y occidentales, dijo Soygu a los generales de alto rango, sin dar detalles. Soygu no proporcionó ninguna información adicional. El conflicto en Ucrania ha provocado la crisis más grave en los vínculos de Rusia con Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. El presidente Vladimir Putin ha lanzado una advertencia a Occidente, afirmando que corre el riesgo de incitar a una guerra nuclear si los soldados occidentales son en la guerra.